Buenas tardes, niños. Hoy tenemos el curso de Ciencia y Ambiente y nuestro tema es el tacto. A ver, el tacto, niños, se encuentra en nuestra piel. El sentido del tacto se encuentra en nuestra piel. Bien, nosotros lo vemos representado como órgano del tacto, la mano, porque es la parte de nuestro cuerpo que toca las cosas, ¿verdad? Pero la piel se encuentra en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a representar con la mano. Entonces, el tacto, el sentido del tacto nos sirve para reconocer todos los objetos que tocamos, ¿verdad? Nosotros tocamos algo y lo reconocemos, ¿por qué? Por el sentido del tacto, por nuestra piel. El sentido del tacto va a reconocer texturas, ¿ya? Texturas. ¿Cómo? Blando. Y vamos a tener un ejemplo de blando. ¿Qué cosa es blando? Por ejemplo, blando es nuestra almohada. Eso es textura blanda. Nosotros nos echamos encima de nuestra almohada y qué suavecito, ¿verdad? Blando es nuestra almohada. Blando puede ser un peluche también, ¿ya? Esa es la textura blando. Otra textura que reconocemos es el duro. ¿Duro como qué? Duro como la madera. Duro como la madera. Otra textura que reconoce el sentido del tacto es lo suave. Lo suave como el algodón, ¿ya? Lo suave como el algodón. Otra textura que reconoce el sentido del tacto es lo áspero. Lo áspero como una lija, ¿ya? Áspero como una lija o como una esponja. La esponja también es áspero. Liso. Esa es otra textura que el sentido del tacto reconoce. Liso como el vidrio. O liso como una cartulina, que es lisa, ¿ya? Otra textura que el sentido del tacto reconoce es lo rugoso. Rugoso como el cartón, ¿verdad? Rugoso como el cartón. Ahora, ya hemos visto que el sentido del tacto reconoce las texturas y hemos visto que son blando, duro, suave, áspero, liso y rugoso. Así como el sentido del tacto reconoce la textura, también reconoce la temperatura, ¿ya? El sentido del tacto reconoce la temperatura. Y aquí tenemos el frío como el hielo y el caliente, ¿ya? Caliente como una taza de té o una taza de café que está caliente. Entonces, chicos, el sentido del tacto reconoce texturas y temperaturas, ¿ya? Conclusión. Sentido del tacto va a reconocer todo lo que nosotros tocamos. Y el órgano principal del sentido del tacto es la piel. Nosotros lo representamos con la mano porque es lo que toca las cosas. ¿Ya, chicos? Entonces, es muy importante cuidar nuestro sentido del tacto, cuidar nuestra piel y cómo lo cuidamos con la limpieza, con el aseo.